¿Qué es la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes? El beneficio de esa misma población es el cumplimiento de los deberes. Dolorosamente en los últimos años, en promedio 7.000 menores de edad cometen contravenciones, infracciones e inclusive están llegando a cometer delitos muy graves, homicidios, violencia sexual, extorsiones, lesiones personales agravadas, secuestros. Hoy, nuestra legislación de forma equivocada no castiga con proporcionalidad esos delitos, sino en función de la edad de los adolescentes. Es decir, un adolescente puede cometer un crimen a los 15 años, un crimen, por ejemplo, violar y asesinar, como sucedió en San Pedro, en los Milagros de Antioquia. Un adolescente de 15 años viola y asesina a Karen Manuela, de dos añitos. Ese adolescente sale el año entrante porque la pena está pensada en función de su edad. ¿Quién nos garantiza que una persona que comete un delito tan atroz, primero ya le pagó a la sociedad, con tres años en un centro de atención especial? ¿Quién garantiza que ya se resocializó? ¿Quién le garantiza al resto de la sociedad, especialmente a los niños, que, por ejemplo, ese criminal no va a salir a repetir ese delito? Vamos a proponer que modifiquemos la Ley de Infancia y Adolescencia en materia de la Comisión de Delitos Grades de los Adolescentes, para que ellos puedan ser, primero, penalizados con penas proporcionales a la gravedad del delito, en centros carcelarios especiales, donde efectivamente hayan procesos de resocialización, pero también donde paguen la gravedad de sus delitos. Es doloroso, es muy duro, es una minoría, la inmensa mayoría de adolescentes de este país, inclusive los que viven en peores condiciones, detrás de todas estas actuaciones criminales hay historias, y hay causas, pobreza, hogares disfuncionales, padres irresponsables, la inmensa mayoría de nuestros adolescentes, a pesar de muchas circunstancias adversas, son seres humanos maravillosos, que están estudiando, que juegan, que hacen deporte, tan solo una minoría nos está causando un daño, y tenemos la obligación, en función de ellos mismos, para protegerlos a ellos mismos, de castigarlos y que respondan cuando cometen delitos que causan un daño muy grave en la sociedad. Los derechos de los adolescentes son sagrados, pero el cumplimiento de sus deberes también debe ser sagrado para la sociedad colombiana. Muchas gracias. Gracias.